Aquí, 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 aquí ¡Vuelve! ¡Que se pague la bola! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Que se pague la bola! ¡Vuelve! ¡Que se pague la bola! ¡Vuelve! 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 ¡Fuelve! ¡Que se pare 5 veces! Cuando él dice que se para la bola, es Toma. Va a 501. Cuando él dice que se para la bola, Toma. Se para la bola con un Toma. ¿Por qué lo están grabando, gente? Mi Sandro y Parilla, 5 o 8. ¡Que se vuelva a parar, Toma! ¡Que se pare los peces! Toma, Toma. ¡Que se pare 3 veces! Toma, Toma, Toma! ¡Que se pare 4 veces! Toma, 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 Toma! ¡Por favor, la quinta es de los músicos! ¡Que se pare 5 veces! ¡Bakilipan! ¡Esos son buenos son buenas que vivan! ¡Bakilipan! ¡Bakilipan! ¡Posilame a la quinta, por favor! ¡Bakilipan! ¡Suscríbete! 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 El planeta sí que le baila un buen El planeta sí que la baila El práctico no bailaba ..... trataba de usar el alb Traffic El Kilo no bailaba Nadie quería bailar nadie quería bailar ¡Hey! ¡Gracias! 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 No se queden nadie Que se paren ospeces Toma, toma Que se paren ospeces Toma, toma, toma Que se paren ospeces ¿Cuántas? 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 Tira la quinta Que se paren ospegüese Toma, toma, toma Que se paren ospegú vamos a la otra vez ah esto no se ha mafiasco como que no se ha mafiasco estamos gozando, estamos gozando huya, huya, huya que se pague cuatro veces toma, toma, toma que se pague cinco veces ¡Adiós, hermanos! ¿Dónde está esa nevera? De la nevera que está tomando, ¿dónde? De esa nevera...